Yo ya estoy lista para casarme, así que este video, ayúdame, me va a ayudar. Ah, que ya va a pasar, ¿no? No, sí, me va a ayudar usted. No. Ayúdame, ¿por qué le vas a ayudarme? No le vas a ayudar. Ok, va, ¿eh? Usted va a decir que sí, todo. Todo dice que sí. Gente, este video es una propuesta mía, porque ya me quiero casar con alguien. La primera persona que diga, yo quiero a la Karen, ya. Karen, estás peligrosa, te buscan mucho en la calle, Karen. No hables eso, no sabes tú cómo me dejas aquí. ¿Qué vamos a, qué vamos a? Lo que estás hablando. Pues sí, me quiero casar. ¿De verdad? Andas mucho sola. Sí, pero sí me quiero casar. Ay, cállate el pincho cico, Karen. Ya. No lo digas. Pero me quiero casar, no lo digo. El día se te llegará. No, no sé. Y cuando llega, ya tengo 21 años y nada más, nada más. Usted se casó a los 15. Y yo tengo 21. Usted ya. Gente, esta es una propuesta mía y de mi abuelita, porque ya me quiero casar por la iglesia. Si eres hombre, alto, con barba, ojo azul, cabello negro. Muy grande. No, no. Ay, Karen. No, no, ya. Si eres... Y si tienes dinero, mejor, porque a mí no me gusta hacer nada. No te voy a cocinar, no te voy a trapear, no te voy a barrer, no te voy a atender la cama, no voy a hacer nada de eso. Así que, por favor, mándame, márcame. Denle su número, no, no. Pase su número. Yo no tengo número. Ay, le va a dar mi nana su número para que ustedes le marquen y le digan a mi nana que... Cuando le hablan a mi nana, le dicen qué número... Le dicen todo, como... Yo me llamo así, tengo tantos años y le puedo ofrecer eso a su nieta. Denle su número. No, yo no tengo número para dar, menos para dar, es lo que prohíben más.